¡Vacunas privados! ¡Vacunas privados! ¡Vacunas privados! ¡Vacunas privados! ¡Vacunas privados! A todo personal del sector privado, ya no se les va a vacunar el día de hoy, por favor, ya se pueden retirar. Ni mañana tampoco. Ya no hay convocatoria para ustedes ahorita. Y en la población en general, en vez de ir al Issste, al Seguro, a las Fuerzas Armadas, puedan ir a estos hospitales privados. Y que todas las camas, instalaciones, especialistas, médicos del sector público de salud los concentremos a la atención de enfermos de coronavirus. Gracias. Gracias.